La Junta de Andalucía trabajará con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba para lograr cuatro objetivos básicos para seguir no sólo manteniendo el índice de donación que registra la provincia el segundo después de Granada, sino incrementarlo, subir el número de donantes jóvenes, incrementar el número de donantes fieles que acuden a las llamadas del centro de forma programada. Todas las campañas de concienciación que no solamente se están desarrollando en el ámbito de la sanidad, de la salud, sino también en ámbitos tan importantes como los centros escolares, los institutos, también ayuntamientos, digamos que son campañas muy transversales en las que lo que venimos a tratar es de concienciar en todos los extractos de la sociedad y de las edades de la misma para que sigamos aportando ese gran valor que tiene nuestro hospital de referencia, que es Reina Sofía, para que se puedan acometer ese número de trasplantes que se vienen desarrollando hasta ahora. Repullo ha estado acompañado de la Delegada Territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, que ha recordado que cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. El tema de la donación de sangre es algo fundamental y todos los hospitales de Andalucía y de Córdoba tienen que estar bien abastecidos de sangre porque es fundamental para hacer con seguridad y con garantía muchísimas intervenciones quirúrgicas y también es fundamental para el tratamiento de muchas enfermedades, enfermedades oncológicas, etc. Córdoba registra unas 120 donaciones diarias de media y el año pasado se cerró el año con 2.665 nuevos donantes frente a los donantes repetidores que sumaron 27.543, lo que supone el 91% del total. La Delegada ha explicado que el 50% de los donantes cordobeses se encuentra entre los 41 y 60 años, de ahí la importancia de captar y fidelizar población joven. Para lograr el objetivo, el centro ha diseñado campañas destinadas a esta población de entre 15 a 20 años en institutos y facultades.